muy buenas rojeros les saluda rojan estoy aquí porque hace unos minutos recibí un correo oficial de la gente de epic games digamos que comentándome sobre los cambios que han realizado dentro del parche 12.50 a ver estos cambios ya los hemos visto es algo muy superficial pero hay uno que me llama la atención sin embargo voy a resumirlos bueno dos modos de juego fiesta magistral que ya está disponible al igual que operación carga que está bastante guapo y que he subido un vídeo para los que no lo hayan visto cómo es o de qué se trata porque no ha podido descargar la actualización o este tipo de cosas pues hay un vídeo subido en el canal que pueden disfrutarlo y así puedes enterarse un poquito de qué va el modo daño del fusil de tirador pesado también se filtraron pues unas estadísticas de que fue nerfeado bajaron un poco el daño bueno tendrían sus motivos aunque cuando uno abre el lobby cuando tú estás abriendo el forno y te sale una pantalla prácticamente digamos que culpa una de las facciones de que han hecho allí yo que sé que lo han estropeado que han hecho sabotaje al fusil de tirador pesado y aquí es donde viene la información que más me ha llamado la atención y he estado dándole vueltas a la cabeza a algo que dice ajustes de la asistencia de apuntado voy a leer y voy a dar mi opinión de lo que yo creo que es y me encantaría conocer sus opiniones en caso tal de que yo esté equivocado por favor dejármelo en los comentarios pero eso sí argumentando no diciendo no está equivocado y eso ya sería un comentario como tonto no como pendejo algo bien argumentado y tú y así hacemos que esto sea mucho más ameno y mucho que nos instruyamos y que aprendamos todos bueno dice esto esta actualización incluye un cambio en la asistencia de apuntado que hace que la de 240 hertz funcione como una de 60 hertz lo que afecta a la adquisición de objetivos seguimos investigando y dando pruebas a este respecto por lo que apreciamos enormemente tus comentarios nos vemos en la isla bueno primero yo no sé si la persona que está escribiendo esto es una persona que usó el google translator este traductor de google para poder mostrarnos esta información pero según lo que dice aquí y lo que yo entiendo eso de el cambio en la asistencia de apuntado que hace que la de 240 hertz funcione como una de 60 hertz a ver lo que yo entiendo de este parrafito que es el que más me ha llamado la atención es que la gente que juega con mando principalmente por la gente de pc no porque ha habido gente jugadores profesionales que se han movido de teclado y ratón amando y pues había alguna razón atrás no porque lógicamente una asistencia de auto apuntado que antes se aplicaba el l2 y todo este tipo de historias pues eso le daba una ventaja abismal si yo que no sabía ni jugar con mando tenía una asistencia apuntado como si hubiese practicado en años al forno pero bueno no no me voy a intentar distorsionar y voy a seguir con el tema entonces este pedacito que voy a intentar referirme es lo que me llama la atención dice el cambio bueno un cambio en la asistencia de apuntado que hace que la de 240 hertz funcione como una de 60 hertz esta gente le entrega a uno la información hacia pedazos así que esto no está muy claro todavía porque digo que no está muy claro porque supuestamente este cambio solamente afecta a un determinado grupo de personas grupos que tienen a lo mejor pcs que tienen la capacidad de alcanzar los 240 hertz porque tienen gráficas muy potentes sin embargo conectan sus mandos para poder jugar desde allí no y lógicamente digamos lo que aprovecharse un poco de esta asistencia aunque él ya la han nerfeado no sé a qué grado porque no ha vuelto a probarla por anteriormente que estaba un poco descarada la asistencia pues ahora parece que se ha normalizado un poco más entonces que lo que han hecho con este grupo que alcanza esos valores o esas tasas de refresco tan altas de 240 hertz en sus monitores y que lógicamente lo aprovechan porque tienen una buena gráfica una gráfica muy potente que puede levantar hasta más o esa cantidad 240 fps pues han dicho vamos a experimentar y vamos a estandarizar esto vamos a hacer de que la mira el apuntado al objetivo sea como una mira de 60 hertz qué quiere decir esto pues que prácticamente cuando se realice esa asistencia de apuntado ya no va a tener la misma precisión porque eso lo que tiene cuando uno juega 240 hertz yo juego a 165 y se nota la precisión que tienes es abismal porque el freakering como se llama creo que le llaman algo así no existe el ghosting también es como si no existiera y fuera eso la fluidez del movimiento es única no se te pierde en el ojo del enemigo no te da como saltos como cuando juegas a 30 o 60 es todo fluido sigues hasta el último pelo del enemigo para poder acertar un disparo entonces esta precisión se la quitan al autoapuntado es lo que están diciendo aquí para esa gente que alcanza o tienen esas frecuencias en sus pantallas para jugar al fortnite y ahora mi pregunta es esto ya se ha aplicado a otras personas como por ejemplo a ver a los de pc en general los de pc estábamos jugando con este tipo de configuración o solamente estos son los conejillos de india y han empezado con la gente que más refresco tiene tiene para estandarizarles un poco más lo que es el autoapuntado que no sea tan descarado bueno aquí no es descarado aquí es ya es la precisión que es una precisión abismal y que que lo que ocurre o sea si esto ya está aplicado para todos o solamente para este grupo es lo que quiero saber porque es que claro el fortnite me entrega a mí un reporte de los cambios y me lo deja aquí como a medias y te deja una cantidad de dudas increíble en la cabeza sin embargo pues a ver me han pedido de que puedo contactar con ellos enviarle mis comentarios de lo que yo opino respecto a este tema es muy posible que mande un email o yo que sé o lo llame llama el colega de que tengo ahí en el fortnite de toda la vida a toda mi familia a mi hermano a mi padre que todos trabajan ahí hombre no estoy exagerando bueno porque me buscaré en medio para contactar con esta gente y que me expliquen un poco mejor esto porque es que no me lo están dando como muy muy específico no y claro está me encantaría conocer también ustedes qué opinan sobre esto soy yo el que estoy viendo esto así que solamente está afectando un grupo o tal vez está afectando a ese grupo y nosotros ya estábamos probando esto de que nos modifiquen el apuntado a los 60 o todas o toda la gente de la consola estaban ya experimentando este tipo de cosas no lo sé no quiero ser un poco paranoico no porque eso suena como a paranoia también pero bueno ustedes qué opinan de toda esta información oficial que me acaba de entregar la gente de fortnite están de acuerdo que experimenten de esta forma están de acuerdo que bajen esta asistencia de auto apuntado de 240 a 60 para hacerlo un poco más equitativo y que esto también aplique para todo el resto de consolas incluyendo porque no el pc también no en general entonces siendo todo por el momento me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao gente si deseas apoyar este contenido de fortnite no olvides que puedes usar mi código de creador rojan play en la tienda